Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más con su amigo Sergio Pérez Y bien, hoy quiero hacer un pequeño review de lo que es esta guitarra Esta es la Variax de Line 6, modelo 600 ¿Por qué me decidí hacer este video? Bueno, básicamente por esto Resulta que cuando yo iba a adquirir este producto Me puse a buscar reseñas por internet Y pues básicamente no hay absolutamente nada Había muchas reseñas en inglés Había cosas en otros idiomas Y también de los modelos más nuevos Que es de la 700 Que de hecho el video de la 700 Sale este señor que se llama Fernando Charo Muy bien explicado el video y todo Pero no se... Vamos, las personas que quieren adquirir este producto Pues normalmente se quedan con la duda de ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Qué no se puede? Y bueno, en este video voy a tratar de condensar lo más posible Algunas de las características del mismo Tanto como ver unos de los modelos Como ver también los pros y los contras de esta guitarra Entonces, pues bien Primero que nada, bueno, este modelo Como les decía, es la Variax 600 Entonces, la única cosa diferente que trae al modelo Stock Es esto Yo le cambié lo que son los piezos magnéticos ¿Por qué esto? Estos modelos se llaman GravTech Son los más adecuados para este tipo de guitarra ¿Por qué? Los que trae de fábrica Tienen unas... Bueno, es un micrófono muy, muy pequeñito El cual, si se llena poquito de lo que es óxido O cualquier cosa Tiende a fallar Y la respuesta de la cuerda no es la más adecuada Entonces, yo le cambié por estos Que me costaban alrededor de mil pesos Son un poco caros Pero valen la pena ponérselos al instrumento Pues casi, casi que de fábrica, ¿no? Lo que me pasó a mí, por ejemplo Cuando la compré Es que me funcionaba perfectamente bien Hasta que le cambié el calibre a la cuerda Les puse calibre 10 Que es el calibre que normalmente uso en todas mis guitarras Y empecé a notar la diferencia que había Entre la manera de capturar en una Con la manera de capturar en la otra Entonces, dije Vamos a cambiarlas Y ahorita pues estoy muy a gusto con ellas Entonces, sin más preámbulo Entrando al instrumento Si se fijan Esta viene con un brazo de maple El cual no afecta Al sonido de la Variax Estaría muy bien que afectara Obviamente, ¿no? Que el hecho de que fuera maple Pues se demostrará en el tono Pero como toda la tecnología Viene emulada por las pastillas Que en este caso, pues las piezas Y toda la tecnología que viene De la parte de acá Del instrumento Pues básicamente Pues es como si no Este... Vamos, podría ser palo de rosa Podría ser este... De cualquier material Y no afecta para nada el sonido Otra de las cosas particulares De lo que es este... El funcionamiento de la Variax Es de que tenemos el control Del volumen El control del tono Y este botón de aquí abajo Nos sirve para seleccionar Los modelos de las guitarras Tenemos muchísimos modelos De guitarras Este... Quizá no los voy a cubrir todos Ahorita voy a cubrir Los más importantes Al menos a mi gusto O lo que todo guitarrista Que quiera adquirir Esta guitarra Sería como el selling point Y las cosas buenas Y malas de los mismos Entonces ahorita lo vamos a ver El selector de pastillas Funciona un poquito diferente Siendo que como pueden ver No hay ninguna pastilla aquí La pastilla... El selector de pastillas Funciona como un banco De cualquier pedalera Entonces quiere decir Que si yo lo tengo accionado En una posición Me va a funcionar Como cierta configuración De cualquier guitarra Ahorita lo vamos a ver Con un poquito más detalle Los afinadores Son unos afinadores Pues básicamente Los que trae de fábrica Son unos muy parecidos A los de la Fender Y básicamente El feeling del diapasón Se siente como si fuera Un Stratocaster Hay varios modelos Ya más nuevos Que son distintos Y bueno Ya traen las pastillas Y todo Y si cumplen su función Primero como guitarra Pero esta en particular Necesita por fuerza Estar conectada De dos formas Una de dos formas Una que es como La más fácil Es con un cable estéreo Que va a un eliminador Que viene incluido En la guitarra Y ese va Al amplificador Ya sea por un cable Normal de En mono Este Y la otra forma Es con este Que es con un cable Especial que se llama De Digital Interface Cable De Y B Así se llama Ese cable va Ya sea A los amplificadores Este Line 6 Modelos más nuevos O a las pedaleras Que tengan la entrada De Variax Bueno Teniendo El cable Ese Variax Alimenta la guitarra También por si solo La podríamos hacer funcionar Siempre y cuando Le pongamos pilas Pero bueno El uso de las pilas Pues no es como El más adecuado Puesto que duran Alrededor de 12 horas Me parece Y bueno Pues no es cómodo Entonces teniendo el eliminador Pues te eliminas Muchas cosas Yo quiero comprar El cable digital Para tener las otras funciones Que más adelante Explicaré Entonces este Vámonos a los modelos Como más tradicionales Aquí Tengo un canal Limpio Y vamos a Tocar lo que es El modelo De la Telecaster Fíjense muy bien Y aquí tengo El modelo seleccionado A la pastilla Más grave Si yo quiero Que me funcione Como una Telecaster Tal cual Común y corriente Tengo que Seleccionar las pastillas Como si fuera una Telecaster Entonces tengo La pastilla de arriba La pastilla del medio Sería la configuración De las dos Single coils Que trae una Telecaster Y por último La posición de arriba abajo Sería la pastilla Más aguda Las posiciones Que se encuentran En el dos Y en el cuatro Me simulan Una Telecaster De la serie Thin Line Esta sería La pastilla Del brazo Y la posición cuatro Sería la pastilla Del puente Siguiente posición En el selector Tenemos lo que es La Fender Stratocaster Una de las características Yo creo De cualquier Fender Stratocaster Es la pastilla En la cuarta posición ¿Sí? Entonces este Este le da un sonido Como muy característico Pues a lo que es Este La Strato Y esta configuración Está tal cual Como las Stratocaster Tradicionales La siguiente posición Aquí tenemos Lo que es Una emulación A lo que es La Les Paul Y se fijan La potencia De la guitarra Cambia Porque Las pastillas De la Les Paul Pues son Humbuckers Fíjense Con la diferencia Con la Stratocaster Aquí ya empezamos A notar Las diferencias Bien Siguiente Tenemos Lo que es La simulación A la Les Paul Junior Me faltó decir En la Telecaster Tenemos varios tipos De Telecaster Estilo Digo Perdón De la Les Paul Es como en la Telecaster Tenemos Las posiciones Normales Tal cual Como sería Grave La del medio La combinación De ambas Y la aguda Y las que están En medio Son diferentes Tipos de Les Paul Me voy a pasar A la siguiente A Les Paul Junior Para no ocupar Tanto tiempo Y aquí vamos a notar Que también hay Una diferencia Y así puedo continuar Con todos los modelos Me voy a ir Con los que son El selling point De esto ¿Selling point Con qué me refiero? A las A los modelos De guitarra Que son Este No tan Adicionales Puedes escucharlos En un instrumento Eléctrico Y que son Una de las prestaciones Más grandes Para un guitarrista Por ejemplo Aquí estoy En el banco De los registros Acústicos Y si se fijan Esto es como Una electroacústica Aquí tenemos Aquí tenemos El modelo De guitarra De doce cuerdas Se fijan Este modelo Suena increíble Luego Siente una diferencia Sonora Muy importante Siguiente Tenemos una acústica Muy parecida A la acústica De caja O Vamos Doce ¿Sí? Entonces Esta suena Bastante bien Ahí tenemos Otro tipo También tenemos Otro tipo De acústica Entonces Si se fijan Esta Esta selección De instrumentos Pues bueno Te dan una posibilidad Infinita A la hora De estar tocando No tienes que Cargar con tanta Guitarra Ni hacer tanto Cambio Nada más Con el seleccionar Aquí las pastillas Pues te hace Prácticamente todo Entonces esta es una De las cosas Que hace la variedad Es algo Para mí Imprescindible El siguiente Aquí tenemos Los instrumentos Con resonador Es hasta muy Extraño Ver que Del instrumento Están saliendo Todos estos sonidos ¿No? Es un citar Por ejemplo Aquí tenemos Un banjo Entonces este Es muy Muy profunda La posibilidad De cosas Que puedas hacer Con este Con este instrumento ¿No? Y una de las cosas Que más me han gustado Es La opción De poder Este Cambiar También las afinaciones Por ejemplo Yo tengo Esta guitarra Tiene dos Selecciones De instrumento Que se pueden editar Vía software El software Se llama Variax Workbench En el cual Bueno Usamos una pequeña interfaz Se conecta Se conecta por el cable Se conecta por el cable digital Y de ahí Se va a la computadora Y ahí podemos editar Este Dos Bancos de guitarra Con cinco posiciones ¿Sí? Entonces en las cuales Por ejemplo Yo Este Tengo seleccionado Este Una Les Paul Pero toda afinada en Re Y eso todo se hace Vía el software Entonces no es tan complicado Solamente se selecciona Lo que quieres hacer Y en la guitarra Pues este Te cambia todo Por ejemplo Aquí estoy todo afinado en Re ¿Sí? Por ejemplo Este En el otro banco Tengo la afinación Toda en Do Y se puede hacer Lo que ustedes quieran ¿No? Este Este instrumento A diferencia de los más nuevos No tiene un botón Donde seleccionan las afinaciones Entonces uno tiene que hacerlo manualmente Y bueno ¿Qué más les puedo decir? Este instrumento está Hasta ahorita Viéndolo en Canal Limpio Dicen Bueno Está increíble ¿No? Tiene muchas prestaciones Muy positivas La única cosa Que a mí no me gustó Es la cuestión Ya con la distorsión Fíjense muy bien Con distorsión Si nosotros usamos Los bancos normales Los usamos Por ejemplo Aquí tengo la Les Paul Suena bastante bien Pero si se fijan Cuando uno hace el Palm Muting No reacciona de la misma manera natural Como reaccionarían las pastillas Esa es la única queja Que yo le tendría a este instrumento Sin embargo Ya cuando estás En una situación de grupo Y estás tocando Con más instrumentos No se nota No es tan notorio El El cambio De De tocar con el Palm Muting A tocar sin el Palm Muting Simplemente Cuando estamos con Un instrumento así Se nota mucho más Ahora Sería de hacer Como muy Muy sangrón A la hora De Marcar estos detalles Si se nota Diferencia Con un instrumento Con pastillas Pero tampoco Es tan notoria O sea Es algo que Puede ser pasable Entonces Pues en términos generales Eso básicamente Es la La Variax Les recomiendo mucho Que si Alguien les llega A ofrecer este instrumento Lo tienen En buenas condiciones Lo adquieran La verdad Es un gran instrumento O sea Pueden hacer muchísimas cosas Con él Si Bueno Y por ejemplo Tengo la afinación en Do Y este Y con la distorsión Entonces bueno Creo que le vamos a dejar Hasta ahí con esta reseña Para que no se extienda tanto Espero les haya gustado Esta pequeña Este pequeño video De 16 minutos Este Y bueno Pues nada Keep on rocking Suscríbanse Denle like Compártanlo Nos vemos la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.